La Caja de Pandora Tienes lo bastante para verla abierta Yo me encargaré de eso Adiós, Espartano Te pudrirás en las profundidades de Hades durante toda la eternidad Conforme la vida empezaba a abandonar a Kratos Sus pensamientos volvían a aquella fatídica noche Incluso al morir Los recuerdos, las visiones no desaparecerían Porque cómo era posible olvidar el haber derramado la sangre de su propia familia Un arde cruel, orquestado por el dios de la guerra ¿Mi mujer? ¿Mi hijo? ¿Cómo? Los había dejado en Esparta Le estás convirtiendo en todo aquello que esperaba que fueras, Kratos Ahora, con tu mujer e hijo muertos Nada te retendrá Te harás más fuerte Te convertirás en la misma muerte Pero al tiempo que las llamas consumían el templo Kratos se dio cuenta De que su verdadero enemigo era el dios que una vez le salvó la vida El mismo dios que le había arrebatado todo lo que tenía ¡Pares! A partir de esta noche La marca de tan terrible acto será visible para todos Las cenizas de tu mujer e hijo permanecerán pegadas a tu piel Y nunca te las podrás quitar Y con esa maldición Todos le conocerían por la bestia en la que se había convertido Con su piel blanca por las cenizas de su familia muerta Acababa de nacer el fantasma de Esparta Al final, al morir Había fracasado Cuando los secuaces de Ares reclamaron la caja de Pandora La vida de Kratos empezó a apagarse Y su alma maldita fue lanzada a los fuegos de Ares Y Kratos cayó en el inframundo Con el río Estigia atrayéndole Con unas corrientes tan fuertes Que podrían llevar hasta el más fuerte de los mortales Hacia su lugar de descanso eterno Pero Kratos no tenía intención alguna de descansar Tenía intención de vivir Para volver a la Tierra y completar su misión ¡Vamos, estúpido! ¡No me arrastrarás a ese río maldito! Aún me queda una tarea que realizar en la superficie Y voy a completarla ¿Tú de nuevo? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!